1, 2, 3, comenzamos. Muy buenos días, estamos en el Colegio de Arrio de Chandía, en la localidad de Enid, Octava de Bogotá. Tuvimos la oportunidad, o tuve la oportunidad de dirigir la lectura del libro secreto en el río, de Marlene Roder, un saludo para ella. Este trabajo está dividido en dos partes, una parte plástica, tanto de los alumnos de la jornada de la mañana como de la tarde. A través del video tu podrás ver que hay diferentes cuadros realizados con material desechable, tapas metálicas de cerveza y gaseosa. La expresión, el crédito es totalmente de ellos, y los chicos de la mañana realizaron maquetas y verás carteleras, dibujos referentes a la obra. La obra es chéverísima. De los libros que he leído durante 11 años, me ha fascinado y me parece específico para los chicos. Trae una enseñanza de tipo psicológico y una enseñanza de formación en valores, aprender a madurar como adolescentes. La historia es súper interesante. El crédito es totalmente de ellos, para ambas jornadas. Como tú podrás ver, a medida que pase el video, las diferentes situaciones que los chicos describen en cada uno de los capítulos. Entonces, lo que plasman ellos es la síntesis o el resumen de lo que contiene el libro. Se escogieron los trabajos más relevantes, los que sintetizan la obra en sí. Creo que sería importante hablar de la oportunidad a los estudiantes para que expresasen lo que ellos sintieron y lo que ellos pueden transmitir a través de la recreación de la lectura. Porque recrear una lectura es parte del lector. Y creo que es, me gustaría que pasase en tres estudiantes, lo que es la señorita Codelo.